¡Hola! Mi nombre es Juan Tele Soy el primer androide robot a pilas Ni tan tele, ni tan humano del futuro Me crearon en Chile Pero lamentablemente fui inventado en 1965 Así que ya estoy bastante obsoleto Aunque esto no importa, aún funciono Mal, pero funciono Ahora estoy aquí Porque fui programado para enseñar técnicas de lenguaje A las nuevas generaciones de jóvenes chilenos Que en un futuro deberán comunicarse con nuevas razas De otros lugares interplanetarios Que vendrán a visitarnos Para ser exactos, en el año 1999 Y bueno, me quedé un poquito dormido Como le puede pasar a cada uno de ustedes Pero de todas formas, debemos estar preparados No queremos que los extraterrestres nos pillen Sin argumentos para defender nuestro planeta ¿Has tratado de convencer a alguien sobre algo en lo que no están de acuerdo? Difícil, ¿no? Por ejemplo ¿No les ha pasado que al salir del cine Después de ver una película con un amigo Han estado a punto de pelear Porque a uno le gustó lo que vieron Y al otro no? Les mostraré una recreación en mi cabeza de pantalla Oye, estuvo muy buena la película, ¿no? No tanto Los personajes estuvieron algo sobreactuados Y los trajes no fueron tan fiel al cómic Le faltaron más explosiones Pero si estaba nuestro personaje favorito La momia interestelar galáctica marciana del Aries 52 Pero creo que hubiese sido más real Si la momia fuese mordida por el hombre mono Que a propósito no parecía mono Sino un jabalí bípedo De esa forma hubiesen explicado de manera más convincente El por qué la momia interestelar galáctica marciana del Aries 52 También tenía esos colmillos de jabalí y esa cola de mono Pero estaba nuestra momia Y fue lo mejor Tus argumentos no son suficientes No discutiré más contigo No necesito argumentos para defender a la momia mono Porque es la momia mono y la momia mono Es lo mejor de la película Si lo necesitas No, no, no Esto no se quedará así Ah, destellos luminosos del poder del sol Ya ven, una mala comunicación Y malos argumentos Nos pueden llevar a un caos en nuestro mundo Con explosiones y rayos láser por todos lados Para ordenarnos un poco Debemos tener clara nuestra tesis Que es nuestra idea principal Esta la debemos defender Y para defenderla Necesitamos armas No me refería a esas armas Sino a armas mucho más poderosas Como lo son Las citas de autoridad Es probable que alguien Con un poquito más de conocimiento Y o autoridad en el asunto a tratar Ya haya escrito algo sobre el tema Que queremos defender Mucho antes que tú Y bueno Así entre nos Lo pudo haber hecho mucho mejor Citar a estos especialistas En la materia Es un argumento válido Siempre y cuando Obviamente respetes la autoridad De los textos Dando a conocer El autor al pie de página Esto dará Un mayor valor A tus argumentos Por otro lado También tenemos Las tan mencionadas Y poco valoradas Preguntas retóricas ¿Te han hecho alguna vez Una pregunta retórica? ¿No? Pues te la acabo de hacer Las preguntas retóricas Se hacen Para que el lector Reflexione sobre su parecer Acerca del tema Se sienta parte De la idea en cuestión Y genere Sus propios pensamientos Y si ya no nos basta Con dejar en el piso A tu opositor A costa de argumentos Creíbles Le podemos agregar Una espectacular Y bella Analogía Lo cual Se define como Hacer relaciones O comparar semejanzas Entre cosas O ideas distintas Por último Le agregaremos Un ataque especial O fatalito A esto le llamamos Ejemplificaciones Y esto No es otra cosa Más nueva Que agregar ejemplos Que den mucho más peso A nuestra tesis En otras palabras Y ya sabiendo Todo lo que es Un texto argumentativo Podemos decir que Se estructuran En tesis Que es la idea general Argumentos que son Los criterios O razones Que se ocupan Para defender la tesis Y conclusión Que sirve para Reforzar la tesis ¿Y pueden ser lo mismo Que un texto informativo? Mentira Hola hombre radio Mal armado El texto informativo Lo podemos encontrar En cualquier lugar La tesis Uff No escuchen a la radio Ya está media vieja Y senile Define los transistores Pero como les decía Para identificar El texto informativo Obviamente Debemos saber Que es Y yo Se los explicaré Para que se pueda Sacar un 7 Bueno En realidad No es malo un 6 Ya 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 Y al menos Podremos pasar el ramo A ver jóvenes Aún El texto informativo Es aquel Que da a conocer Un suceso Ya sea de la realidad O de teorías relacionadas Con sucesos ocurridos Ya sé que no cacharon Ni una Lo mismo que me pasó A mí al principio Comencemos a identificar Los elementos Que hacen que un texto X Sea un texto informativo Primero Se utiliza Un lenguaje formal Esto quiere decir Que no tiene ningún Modismo O jerga En su forma de expresarlo O sea Tiene un buen Hablamiento Como diría Nuestro recordado amigo Zafra Por otro lado El texto informativo Debe ser objetivo O sea No puede verse O leerse Ninguna opinión personal O que vaya Para algún lado O sea No es ni fu Ni fa Ni rojo Ni azul Ni derecha O izquierda Por otro lado También debe ser Una información clara Y precisa Que no se vaya Por las ramas Con información Que no sea correspondiente Al tema que se trata Debe tener Una función referencial Que se enfoque En un tema Y contexto determinado Y por último Y no menos importante Debe tener Sí o sí Una estructura interna En su elaboración ¿Estructura interna? Tú deberías actualizar Tu estructura interna Está bastante determinada Ah, no pesquen a la radio Está desintonizada Volviendo al tema Se los explicaré Por ejemplo Tengo este periódico Encuentro una noticia Específica Y listo Las noticias por lo general Tienen una estructura Que son Un epígrafe Un título Un libro Y un cuerpo ¿Ya ven que un texto Informativo No tiene nada Complejo o complicado? Esto también Lo podemos encontrar En reportajes Entrevistas Ensayos Enformes Etcétera O sea Es prácticamente Lo mismo Que un texto expositivo Falso 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 No intentes engañar No es lo mismo Que el expositivo Si bien coinciden En algunas cosas No son iguales Ya, ya, ya Casi me equivoco Pero bueno Ahora les explicaré Por qué no son lo mismo Es un tipo de discurso Que se caracteriza Por contener Información explícita Y clara Sobre algún tema En específico Es decir En este tipo de texto Prima la función Referencial del lenguaje Por otro lado La estricta organización Del texto Busca el objeto De incrementar El conocimiento Del auditorio A quien está dirigido O sea Más que algo informativo Este intenta Nutrir nuestros conocimientos Con materias específicas De un tema En particular Que queramos saber Esto Al igual que el informativo Tiene una estructura Muy simpática Por lo demás Y bastante fácil de seguir Comenzamos Por la respetada introducción Esta nos da a conocer El tema del texto Se expone El propósito del autor Los procedimientos A seguir Y hechos A desarrollar O sea En otras palabras Nuestras introducciones Deben ser atrayentes Para nuestro lector Luego viene nuestro desarrollo En esta parte Se ordenan Lógicamente Las ideas De acuerdo Al tipo de organización Expositiva Que se escoja Posee un análisis Objetivo de los hechos Proporcionando datos Ejemplos Y distintos puntos De vista Sobre el tema En el fondo Se hace una ensalada Con los elementos Pero queda algo Muy fino Y elegante Ya por último Se nos viene La conclusión Esto es una breve Síntesis De lo expuesto Aquí Recapitulamos Lo más relevante Del tema tratado Y se entrega Un resumen Delivado De lo anterior Que puede plantearse Como una opinión Personal Sugerencia Y o Proyecciones Esto es todo Lo que podemos decir De estas tres clases De texto Obviamente Lo podrán ver Más a fondo Junto a su profesor O profesora Que les mostrará Más ejemplos Y si algo No les quedó claro Pregúntenle Por algo está ahí No solo para tener Una sonrisa bonita Y un cuerpo perfecto Ahora A aprender Bueno Ahora a luchar Por ese azul Al menos Por mi parte Me desconecto Ya que Se me están recalentando Los transistores Me apagaré Hasta la próxima teleglase Adiós